y aquí está el divertidísimo blooper de squid game que en realidad llegó a la serie desde que comenzó a transmitirse el key drama de squid game ha llamado la atención de los fanáticos en todo el mundo por su historia oscura y naturaleza violenta cuidadosamente representada en los personajes el escenario y el diálogo con todo el trabajo duro y el pensamiento que se invirtió en el programa es fácil asumir que todo fue meticulosamente planeado y controlado sin embargo esto no parece ser el caso en una entrevista reciente con netflix corea algunos de los actores y el equipo de producción se centraron y discutieron diferentes aspectos del programa desde el set los actores y las historias detrás de cámara durante el vídeo los invitados hablaron sobre algunas de las escenas que más les llamaron la atención y por qué en particular el director cuando hug habló sobre la primera vez que los espectadores pudieron ver a sae byok interpretada por yo he jong y su interacción con seong y q interpretado por lee jung kai según el director parece como si esta escena estuviera llena de improvisaciones no planificadas mostrando cuánto lentosos son los actores de la serie le ya y se encontró con bye byok y él estaba ocupado pero todavía amablemente recogió su café hubo muchas expresiones detalladas improvisadas en una sola toma aunque no estaba planeado cuando hug agregó que cada personaje tenía su propia interpretación de su papel con su giro en ciertas escenas fue esta autenticidad lo que hizo que los fanáticos se enamoraran del programa si las improvisaciones no fueran suficientes en la escena después de que el personaje de lee jung jai ayudó a mejorar el personaje de jung ho jong otra parte de la escena no estaba realmente escrita fue el momento en el que lee jung jai volvió a poner la pajita en la taza del café sin embargo si los fanáticos no hubieran notado el gesto inesperado los dos actores principalmente señalaron una parte de la escena que los fanáticos posiblemente no habrían notado pero mostraron la espontaneidad de la acción era jung ho jong riendo después de que lee jung jai se escapara sin embargo cuando hug explicó que mantuvieron la escena porque era demasiado buena para desperdiciarla incluso ji jung jai no se dio cuenta de lo que había hecho en ese momento pero pensó que reflejaba el lado heroico de su personaje como era de esperar con un espectáculo lleno de actores y conceptos increíbles estos pequeños detalles pueden parecer menores pero se suman a la trama central haciendo que los espectadores se enamoren más de los personajes miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii cinco mil pesitos así que si quieres ganar descarga la aplicación kawaii utiliza mi código que es kawaii 147 999 247 y gana como yo simplemente viendo vídeos de bts y los internautas ya están amando la pista producida por sugar de bts para la cantante japonesa omi la cantante japonesa omi de exile treble anunció su próximo single incluida una pista que fue producida por sugar de bts el 8 de octubre la cantante japonesa reveló su sencillo answear shiny que será lanzado el 15 de octubre que incluía dos pistas you producida por sugar de bts y starlight las dos canciones son las pistas que simbolizan la sombra y la luz y la cantante japonesa lanzó un teaser especial para su próximo sencillo en el que la vista previa de la pista producida de sugar comienza en el minuto 054 tan pronto como se lanzó el teaser del single atrajo mucha atención ya que incluía el fragmento de you producido por sugar los internautas coreanos se reunieron en una comunidad en línea para expresar su asombro y entusiasmo por la nueva pista los internautas comentaron como fan de bts estoy feliz la canción ya suena increíble incluso desde el fragmento corto nunca escuché de este artista pero estoy muy emocionado con esta canción oh wow la introducción suena increíble me encantan las canciones de sugar vaya ya sé que la canción va a ser buena además de producir para bts y su propia música como august d sugar ha producido pistas para los mejores artistas como ayu shuran y helsey recientemente remezcló over the horizon para el tono de la llamada del décimo aniversario de samsung galaxy por cierto estoy regalando un boleto para el concierto de los chicos de bts para participar compra mi curso de coreano para más información mándame mensaje en facebook.com diagonal coreimas y good morning america bajo fuego por nombrar inapropiadamente el vídeo de presentación de the feels de the twice twice apareció recientemente del programa de entrevistas matutino gma3 what do you need to know un derivado del programa de entrevistas good morning america gma para promover e interpretar su primer sencillo en inglés the feels al igual que lo hacen con sus otros invitados good morning america subió la actuación y la entrevista de twice a su canal de youtube por lo que las wans no pudieron ver a twice actuar en el programa de entrevistas matutino y podrían verlo más tarde aunque twice acudió con su actuación en los gma3 los fanáticos notaron que el título en el que el personal de gma3 le dio al vídeo de youtube que era inapropiado y despreciaba los logros y contribuciones de twice al kpop en general el vídeo se llamó actuación especial de kpop lo que no dice absolutamente nada sobre twice o the feels en absoluto once comentó sobre el vídeo para pedirle a good morning america que cambiara el título del vídeo y para que el personal de gma3 sepa que el título actual era una falta de respeto para twice las wans también expresaron su desaprobación del título en twitter las wans que vieron el vídeo de la entre comillas actuación especial del kpop también estaban disgustadas por los presentadores amy robach y dj olms aparentemente por la falta de investigación antes de hablar de twice amy robach mencionó que la canción principal de twice de cherub y que el grupo se formó a través del programa de supervivencia de 16 sin embargo pensó que el punto único de twice era tener canciones bailarines y raperos en los mismos grupos aunque la mayoría de los grupos de kpop tienen cantantes bailarines y raperas amy boach preguntó lo que hace que su grupo sea tan único es que tiene bailarines incluso raperos cómo combinas todos tus talentos individuales únicos en una banda que funcione wans dejaron comentarios en el vídeo sobre lo común que es tener cantantes bailarines y raperos en el mismo grupo en la industria del kpop y expresaron sus deseos de que los presentadores hubieran investigado más de su entrevista con twice y un análisis en profundidad de las tres cosas que hacen que los juegos del calamar sean diferentes del battle royal y los juegos del hambre cuando se trata de thrillers de supervivencia inmediatamente se vienen a la mente varios títulos esos incluyen la icónica película japonesa del 2000 battle royal así como la película del 2012 los juegos del hambre y sus secuelas todas basadas en los libros de la autora susan collins la última incorporación de esta alineación es para el juego del calamar de netflix la historia que destaca por su aterradora historia los concursantes todos lisiados por las deudas logran varios juegos con la esperanza de ser el que gane 45,6 mil millones de wons aproximadamente 38,3 millones de dólares los que fallan en los juegos son eliminados perdiendo la vida en el proceso quit game a menudo se compara con battle royal ya que este último también presenta numerosas muertes aquí hay una clase de secundaria en secundaria obliga a matarse entre sí hasta que queda solo uno los juegos del hambre de manera similar también es una lucha de muerte entre adolescentes de diferentes distritos al mismo tiempo no son completamente iguales el autor coreano cheong seong entró en detalles sobre lo que hace que squid game sea diferente de las otras dos películas uno la meta en primer lugar la premisa de squid game es inherentemente única en lugar de verse obligada a matarse entre sí los concursantes juegan juegos inspirados en las actividades de la infancia de corea del sur solo morirán si no los completan cuando comparas squid game con ellos siento que es una película completamente diferente en primer lugar el propósito de battle royal y los juegos del hambre es matarse entre sí pero ese no es el caso de squid game es el anfitrión o la instalación del juego lo que mata a la gente la hoja simplemente baja desde arriba y corta la cuerda reveló cheong seong young hubo una escena en el episodio 4 donde los concursantes se separaron en grupos para matarse entre sí pero ese no fue un juego oficial por otro lado los personajes de las películas estadounidenses y japonesas necesitan sobrevivir a los asesinatos a otros para poder ganar por supuesto hay algunas escenas en las que las personas se matan entre sí por la noche para aumentar sus propias tasas de ganancia y algunas líneas que dicen que ese es el juego oculto pero en el drama estos seis juegos mencionaron por la organización que no existe el juego oficial de matarse unos a otros reveló cheong seong young 2 el entorno a continuación no se puede negar que squid game tiene un entorno diferente donde tiene lugar los desafiantes en sí aunque los concursantes están en una isla nunca se les permite salir del edificio donde fueron llevados cada juego se juega en un nuevo entorno creado por la organización desde un patio de recreo hasta un área de rayuela similar a un carnaval estaba lo más lejos posible de la jungla de las otras dos películas para battle royale o los juegos del hambre la historia se desarrolla en un lugar un tanto salvaje verdad las personas de battle royale se quedan en una isla y se matan entre sí en el bosque y los juegos del hambre también compiten en el bosque donde parece que no vive un alma pero el sitio de filmación de squid game es completamente diferente también es una isla pero está completamente controlada y es artificial reveló cheong seong young incluso señaló que en algunos puntos los decorados eran tan artificiales que parecían producciones del programa de variedades el episodio 6 por ejemplo tenía casas simuladas que recordaban a las antiguas casas coreanas en cierto modo es como si estuvieran viendo el sitio de filmación de un reality show battle royale y los juegos del hambre que tienen la naturaleza salvaje como sus antecedentes de squid game y se llevan a cabo en un espacio civilizado entonces en ese sentido el significado de esta serie es totalmente diferente al de las otras dos 3 la regla finalmente squid game tiene una regla única en la que se puede determinar todo el juego si la mayoría de los concursantes están de acuerdo algo que realmente pasó en el segundo episodio mientras tanto las otras dos películas están ambientadas en sociedades distópicas en las que no pueden optar por salir de los juegos pase lo que pase en battle royale el país hizo la batalla con el propósito de disminuir el número de desempleo juvenil en los juegos del hambre la gente del capitolio vino y eligió personalmente al azar para competir por lo que katniss se ofreció como voluntaria para competir en lugar de su hermana reveló chun xiong yong esta regla dio una dimensión completamente nueva al key drama donde el tema del libre albedrío entró en juego después de todo 187 de los 201 participantes regresaron al juego a su posible muerte incluso después de que se les permitiera irse el 93% de la gente regresó voluntariamente detrás de la razones por las que regresaron estaban sus historias personales por ejemplo su mamá estaba enferma o era perseguido por una pandilla entonces el hecho de que tengan sus historias personales es una gran diferencia reveló chun xiong yong al final aunque squid game tiene elementos escandalosamente horribles como battle royale y los juegos del hambre es aún más realista en muchos sentidos squid game es como un relato de nuestra sociedad que está muy organizada con tantas leyes y reglas es una sátira sobre nuestra propia civilización puede parecer que es el mismo género que battle royale y los juegos del hambre pero el mensaje real que está tratando de transmitir puede ser diferente reveló chun xiong yong 30 y 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